Sin piedad, sin piedad, sin piedad, sin piedad, lo vamos a entregar, acúselo ya. ¿Qué ha hecho usted? Esta persona es culpable, acúselo, acúselo, no deje que este señor salga con vida, no, 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 él sabe lo que hace, vayan a su lugar y no pregunten, aquí se hace lo que él dice. Hay que acusarlo, ah, oh, no, con tal en la cabeza, ah, oh, no, hay que tirarme la lava, ah, oh, no, la silla eléctrica. Sígalo merece que lo interroguen, acúselo, acúselo. No deje que los burlen con la intriga, no, 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 él sabe lo que hace, vayan a su lugar y no pregunten, aquí se hace lo que él dice. Hay que acusarlo, ah, oh, no, portarle la cabeza, ah, oh, no, hay que tirarme la lava, ah, oh, sentarlo en la silla eléctrica. ¡Ah! 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 ¡Ah!